Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo y hoy estamos jugando un juego que se llama Plane Landing Simulator Game es un juego de simulación de aviones de aviones comerciales, aviones de línea y es bastante interesante no es nada parecido a los juegos que veníamos jugando en el canal pero me gustó el juego, me pareció interesante y bueno, por eso vamos a hacer un video vemos que tenemos varios aviones para elegir pero los siguientes están bloqueados podemos usar al principio solo este rojo yo estuve jugando un poquito, por eso se ve que tengo horas ganadas pero no... ah, lo podés bloquear, pero... vamos a empezar desde el principio vamos a empezar a jugar las primeras misiones vamos a poner acá Fly y vamos a empezar por el nivel 1 bueno, voy a tener un poquito en cargar porque demora seguramente voy a pausar el video bueno, lo había puesto en pausa para no esternos esperando que cargara ahora ya me muestra las instrucciones de nivel lo que hay que hacer es arrancar el motor del avión despegar y volar un vuelo corto así que vamos a hacer eso lo que quiero decir, con este juego podemos manejarlo con controles o con el acelerómetro del teléfono así estaría para el acelerómetro y para los controles pero me gustaba con los controles este es el acelerador, así que lo vamos a arrancar y vamos a despegar y ya estamos volando lo que tenemos que hacer vemos acá que hay una flecha que me indica la dirección tenemos que hacer pasar el avión por ese círculo así que bueno, vamos a ir a ello creo que está a la altura correcta vamos a esperar un poquito para vamos a hacer así, abrirlos un poco para ir a pasar directamente a través del círculo es un juego sencillo pero está bastante interesante, está lindo me gustó espero que a ustedes les guste también bueno, nos estamos acercando al círculo aparte porque es medio aburrida porque no es un juego tan ágil tan de estar constantemente esquivando una cosa, saltando sino que hay que tener paciencia pero es un juego de precisión hay que pasar justo a través del círculo con muy poquito margen pasa muy finito y pasamos visible ahora nos indica que tenemos que movearnos a la izquierda así que vamos a mirar a la izquierda aquí está otro círculo nos tenemos que abrir bastante ahí me abrí un poco voy a esperar a estar más cerca presentando el avión y yo creo que ya puedo empezar a girar despacito un poquito más de la abril ahí está y nos vamos acercando despacito serio es un juego para gente paciente es un juego de más que de agilidad de precisión de controlar las cosas para que salga todo bien pasamos bien pasamos bien vamos a ver ahora donde tenemos que ir ahí nos aparece otro aro que tenemos que atravesar nos abrimos un poco la altitud es la correcta estamos volando a 7100 metros y también tenemos que calcular para llegar justo a pasar a través de del aro con el avión está lindo el juego está está bien logrado espero ahí estamos pasando pasamos bien pasamos bien muy bien pasamos bien y vamos a ver ahora donde nos manda ya está completamos el nivel vamos a ir a home y vamos a hacer el segundo nivel el nivel 2 acá también lo voy a poner en pausa porque va a tardar en cargar ya estamos nos está dando las indicaciones para el segundo nivel acá lo que tenemos que hacer es un pequeño un vuelo corto con un aterrizaje vamos a tener que aterrizar así que bueno vamos a eso vamos a acelerar y subimos y ya estamos volando nuevamente vamos a tomar un poco de altura y vemos que detrás de las montañas está el aro por el que tenemos que pasar no sé si es en la altura correcta me parece que paso justo por las montañas así que voy a subir un poquito más ahí está creo que estamos bien creo que estamos a la altura correcta estamos a la altura correcta vamos a esperar un poquito más para virar un poquito más arriba ahí creo que estamos y ahora empezamos a mostrar la trompa del avión o la nariz no sé cuál es el término aeronáutico para ir a atravesar el aro estamos yendo como decía antes es un juego más de precisión que de paciencia que de que de agilidad así que hay que tener paciencia voy a ir bajando un poquito porque estaba un poquito alto y estamos pasando yo creo que vamos a pasar bien a ver a ver a ver pasamos 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 muy bien vamos a ver ahora nos va a aparecer el siguiente anillo ahí está ahora viene la parte de mantener el vuelo parejo ahí está nos vamos acercando lento pero firme hasta atravesar esto está en la velocidad máxima ahora no puede subirlo más así que tenemos que tener paciencia igual nos estamos acercando estamos haciendo un buen acercamiento y allá al fondo ya se empieza a ver como una pista de aterrizaje vamos a ver como se nos da el aterrizaje pero primero tenemos que pasar a través del anillo ya estamos cerca ya estamos cerca estamos pasando estamos pasando a ver a ver yo lo pasamos bien pasamos 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 muy bien vamos a ver ahora ya nos marca directamente el aterrizaje así que de a poquito vamos a ir descendiendo a la pista la pista es esto que vemos acá tenemos que ir perdiendo altura porque no estamos bajando rápidamente yo creo que ya lo podemos liberar un poco para no bajar tan bruscamente y vamos a disminuir un poco la velocidad ahí está seguimos bajando con paciencia disminuimos más la velocidad así el acercamiento es parejito estamos bajando estamos bajando estamos bajando estamos bajando vamos a ir yendo y creo que aterrizamos bien bueno supongo que habrá que llegar a esa zona verde así que vamos a acelerar un poquito seguramente tendremos que atravesar esa zona verde así que vamos a ir bajando la velocidad y descendiendo y bueno no sé a ver aceleramos un poco más nivel completo bueno es bastante fácil el juego podemos ir directamente al próximo nivel y ahora ah cargó muy rápido acá vemos que están subiendo unos pasajeros a un avión y nos dice capitán arranque su avión realice un despegue perfecto va a ser un vuelo corto y luego un aterrizaje vamos a hacerlo aceleramos y subimos rápido en el anillo vemos que lo tenemos enseguida así que vamos a tratar de tomar altura enseguida vamos a subir un poco más seguimos subiendo seguimos subiendo yo creo que ahí estamos a la altura correcta falta un poquito ahí está vamos acercando nos vamos acercando nos vamos acercando pasamos 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 muy bien yo no sé por qué pega esos tirones a veces ahí del otro anillo aparece enseguida este me parece que está un poquito más bajo y nos seguimos acercando estamos yendo a pasar pasamos bien pasamos bien pasamos bien pasamos 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 lo hicimos y nos pone enseguida el siguiente anillo el que hace es moverse un poquitito si seguimos acercándonos a ver si pasamos bien yo creo que la vida va obviamente solo pero vamos a ver me parece cuando se va acercando pareciera como que las alas van a chocar con el anillo pero sé que es una cuestión de perspectiva porque después pasamos bien pero en un momento cuando uno está presentando cuando uno ve en esta zona parecería como que las alas van a chocar con el anillo sin embargo pasamos sin problema y en el fondo del anillo estamos pasando ven lo que digo ahí parecería pero no pasamos bien y ahora nos indica la flecha como que tenemos que ir por atrás de las montañas seguramente será que tenemos que ir a la pista de aterrizaje lo llevamos parejo si ahí vemos la pista de aterrizaje y está la derecha y ahí nos estamos poniendo exactamente vamos a esperar a pasar las montañas y después vamos a empezar a bajar a descender y bueno ya creo que las pasamos vamos a ir perdiendo altura y lo que veo que está como muy pegada a las montañas me da un poco de impresión de chocar al avión contra las montañas pero no veo voy a desminuir la velocidad y voy a empezar a bajar estamos bajando estamos bajando estamos bajando vamos a bajando voy a quedar afuera y tengo que seguir bajando urgente porque bueno no vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien me complico no está bien cuál sería el nivel completo bueno vamos a hacer el siguiente nivel acá no tardo nada en cargar vemos nos muestra lo mismo que antes o sea unos pasajeros subiendo al avión y nos dice para ser capitán TIF TIF nos llamamos este su primer vuelo con una celebridad lleva las celebridades a Las Vegas para un show arranque su avión despegue a través de high speed winds o sea con aulas de alta velocidad no sé qué quiere decir va a ser un vuelo relativamente largo necesitas recargar combustible en el aire y luego aterrizar en Tokio o sea vamos a ir de Las Vegas a Tokio y vamos a hacer una recarga de combustible en el aire así que bueno vamos a hacerlo como vemos que tenemos un anillo y enseguida tomamos altura subimos un poco más subimos un poco más yo creo que ahora estamos para enderecernos creo que me quedé muy arriba voy a trabajar un poquito yo no sé por qué pega esos tirones no sé si es algo del motor gráfico o qué pero y volvemos bien creo que pasamos bien vamos a máximo velocidad estoy intrigado de cómo será la carga de combustible en el aire pasamos bien a ver ahora otro anillo que aparece enseguida esta parte bastante simple bastante sencilla yo no creo que vamos a baja velocidad pero igual la cero está al máximo no sé si será porque estamos a baja altura o qué es lo que pasa pero bueno el juego es así nos estamos acercando a otro anillo estamos por pasar y parecería ser que pasamos pasamos vamos a ver que nos pide ahora ahora tenemos que llegar a esa zona seguramente seguramente la zona de recarga de combustible tenemos que volar ahí dentro de esa zona me quedé afuera ya me metí adentro ahí está refilling vemos que va subiendo el combustible ya está ya lo hicimos y ahora nos indica ah lo tenemos pegado tenemos que abrirnos bien para pasar a través del anillo luego pasamos este está medio ajustado ah pero pasamos bien muy bien lo logramos lo conseguimos y ahora nos tenemos que abrir todo para la derecha tenemos que abrirnos un montón para que podamos pasar bien espero no pasarme vamos a ver si ya podemos empezar a acercarnos esto va a ser como un zig zag a ver si pero pasamos bien pasamos bien estamos pasando pasamos de inclinados no pasamos tan perfectos como en los anteriores pero pasamos bien ahora nos marca ah no seguramente detrás de las montañas será que está la pista de aterrizar yo no quiero tomar mucha altura porque seguro que enseguida podemos aterrizar pero ahí se ve un punto verde que es donde vamos a tener que aterrizar voy a tomar un poco más de altura para no chocarme con las montañas bueno pasamos las montañas no mire cuánto cuánto llevamos de bebé vamos 15.000 pero así podemos hacer los niveles más y ahora enseguida aparece la pista de aterrizaje entre medio de las montañas hay que descender con cuidado para no chocar voy a bajar la velocidad y empezar a descender para no chocar con las montañas hay que tener bastante precaución vamos a bajar vamos bajando seguimos bajando ya por ahora creo que está porque vamos a tener que descender ahí vamos a bajar más de la velocidad no sé qué pasó porque se se me da por un costado se ve que bajé mucho porque nos da una un lugar específico donde tenemos que aterrizar ya estamos llegando así que vamos descendiendo la velocidad y bajando yo creo que lo hicimos lo hicimos perfecto el nivel se completa el nivel completo next level siguiente nivel vamos a ver carga enseguida y bueno la misma historia que las veces anteriores está el avión están subiendo los pasajeros y nos dice para hacer despegue letal a través de no se ve es cliff eso puede ser a través de montañas vuela a través de las montañas y realiza un aterrizaje en el aeropuerto capitán la seguridad la seguridad de los pasajeros es nuestra más alta prioridad nunca lo olvide o no lo olvide nos dice que esperamos entre las montañas subimos enseguida y vemos que tenemos un anillo por el cual tenemos que pasar que está a bastante altura pero enseguida así que tenemos que tratar de tomar mucha altitud rápidamente vemos que va subiendo sube muy rápido vamos a virar un poquito para ir acercándonos vamos bastante bien vamos bastante bien falta todavía nos pegó nuevamente ese tirón el fuego no sé por qué igualmente está viendo los fondos de acá está bastante bien logrado está lindo el juego está interesante yo creo que ya de altura nos falta no, nos falta un poquito me parece pero tenemos distancia suficiente como para seguir subiendo seguimos subiendo un poco más ya estamos bastante cerca del anillo pero pasamos creo que pasamos bien pasamos 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 esta parte parecería como que choca pero después vemos que es una cuestión de perspectiva ahora va a estar el siguiente ah, el siguiente lo tenemos bastante fácil nos lo presenta justo delante así que no no se nos complica vamos a a pasar pasamos nuevamente pasamos no aparece un tercero lo tomamos un poquito de altura porque está un poquito más alto y yo creo que ahí está un poquito más y pasamos pasamos sin problemas atrás vemos que se va formando algo que parecería una pista de aterrizaje este está bastante cerca y está más alto pero pasamos 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 y ya se ve la pista de aterrizaje a lo lejos lo marca este está complicado espero que podamos pasar yo creo que llegamos igual llegamos 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 me voy a chocar con el anillo golpeamos con el borde pero no pasó nada se ve que con pasar cerca estamos bien yo pensé que se iba a estresar hasta ahora no se había pasado pasamos por este este lo pasamos bien y ahora otro bajo claro nos va haciendo descender este cuando hay que descender y además virar ya se vuelve más complicado este también vemos que no vamos a pasar no pasamos no pasamos ¿qué ha pasado? es que si no pasamos tengo que pegar la vuelta para pasar si no no puedo completar el nivel y tengo un tiempo máximo claro ahí está voy a tener que tomar más distancia espero no gastarme todo el tiempo ¿no? me abro un poco a ver a ver lo podemos hacer a ver ahora si ahora si vamos a pasar pasamos 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 esta vez si perdimos bastante tiempo espero que igual me alcance para llegar ahí tenemos un anillo muy abajo espero que lleguemos este parece que lo alcanzamos bien pero no me quiero confiar vamos a bajar lo suficiente ahí está si a este llegamos llegamos bien llegamos bien lo bueno es que al pasear estos anillos no se puede perder la altura entonces después va a ser más fácil de aterrizar a ver si nos aparece otro anillo si y para este hay que subir un poquito me preocupa un poco el tiempo porque voy 1.45 no sé cuánto más tenga que acercarme a la pista de aterrizar acá tengo un anillo y lo tengo bien cerquita no pero parece que llegamos bien como que me hace hacer unas vueltitas alrededor de la pista de aterrizaje 1.25 de tiempo por el anillo y pasamos bien ahora ahora hay que bajar vamos a bajar ya disminuir un poco la velocidad para que el descenso sea más tranquilo y más todavía bueno creo que se lo hicimos bastante bien porque ya ya estamos casi aterrizando un poquito más lo hicimos completamos el nivel bueno vamos a hacer por lo menos un nivel más a ver qué pasa está cargando bueno vemos que la misma es la de siempre avión subiendo pasajeros y ahora nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer este vuelo en este vuelo experimentarás alta turbulencia vuela a través de un clima extremo vuela a través de los anillos resaltados para evitar bolsas de aire bueno vamos a ver qué pasa aceleramos y subimos enseguida porque a veces los anillos aparecen casi enseguida tampoco quiero confiarme en subir tanto porque ya veo que después es ahí vimos el anillo acá y no estaba tan no está tan alto así que hicimos bien en mantener la prudencia y vemos que está como entre las nubes esas nubes eran o sea seguramente pasarán cosas malas si pasamos el avión por las nubes por las dudas vamos a tratar de evitarlos bueno creo que tenemos bastante bien perfilado el avión vamos a ver qué sucede cuando cuando atravesamos el anillo nos estamos acercando nos estamos acercando esta es parte es una parte de paciencia hay que acercarlo bien después si no nos sucede como nos pasó en el nivel anterior que no podemos pasar el anillo y tenemos que pegar una vuelta y rodear para me parece que me fui muy abajo pero todavía estoy a tiempo corregiendo bien pasamos bien pasamos bien pasamos pero ahora donde tenemos que ir se marca tengo que dar una vuelta bastante importante vamos a pasar un poco por la bolsa de aire a ver qué pasa no pasa nada vamos a presentar el avión para llegar hacia allá ya no entiendo mucho de terpenes aeronáuticos pero el juego es entretenido vamos a ir hablando despacito el juego la verdad que está muy entretenido no sé si será entretenido mirar el video como juego pero jugar es está bueno es un juego de de paciencia hay que ir llevando el avión despacito con precisión en el lugar que uno quiere que vaya vamos pasando espero que vamos bien pasamos bien sin problemas vamos a ver ahora donde nos manda nos hace doblar vamos a pasar un poco por las nubes a ver qué pasa y allá vemos que tenemos el otro anillo afectado por la turbulencia perdimos velocidad no me había dado cuenta si me había bajado todo el velocímetro no es gran cosa tampoco lo que pasa yo esperaba ver la turbulencia que empezase a sacudirse de avión o algo por el estilo pero no no pasó nada te va a jalar solamente la velocidad bueno nos vamos presentando para pasar a través del anillo esta vez vamos a evitar la turbulencia porque ya sabemos que es lo que hace y seguramente después de pasar este anillo estaremos vamos a aterrizando pasamos bien pasamos bien sin problemas bueno vamos a ver ahora que tenemos que hacer nos manda a pasar a través de otro anillo que también está entre medio de bolsas de aire o de parecen más que bolsas de aire nubes no sé si como será una bolsa de aire si alguna de las personas que está viendo el video se entiende más de términos aeronáuticos puede dejar un comentario explicándonos un poco de qué se trata yo la verdad que no conozco nada de bolsas de aire pero bueno tenemos que pasar a través de esos anillos evitando las nubes vamos a ir vamos a ir yendo no sé cuántos anillos quedarán después de esto tenemos un minuto y medio así que seguramente no quedaran muchos más pero bueno en el nivel anterior habiéndote perdido un anillo y teniendo que haber dado toda una vuelta para para volver a pasar pudimos completar el nivel así que seguramente acá iremos bien ahora vamos a ver dónde nos marca que tenemos que ir otro anillo más yo lo que veo que pasa el tiempo y ni nos acercamos para aterrizar pero bueno será más ajustado pasamos el anillo y ahora nos manda seguro para que vayamos a aterrizar vamos a esquivar la bolsa de aire porque claro en este video no nos o sea no perdimos ningún anillo pero nos comimos una bolsa de aire vamos a llegar justo en el tiempo porque veo que el aterrizaje está ahí yo para ganar tiempo voy a ir perdiendo altitud no me digas que no voy a completar el nivel porque me muero no lo voy a completar 1-0 ya me terminó el tiempo he fallado bueno hoy vamos a dejar acá hicimos varios niveles en el último no pudimos completarlo pero lo vamos a dejar para otro video espero que les haya gustado y les recuerdo que se pueden suscribir al canal y apretar la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un video nuevo no se olviden darle like al video si les gustó y nos vemos en el próximo video hasta luego chau chau